¿Sabíais que el colorante E120 está hecho a partir de cochinilla? Pues sí, muchos de los productos que comemos habitualmente, los que más nos gustan, lo tienen, como pueden ser los yogures de fresa, el carmín que usan para el color rojo de los pintalabios, este es el insecto que estamos comiendo a diario. Las golosinas también, todas las que son de color roja o anaranjadas, tienen el E120. Tienen helados, mermeladas, todos estos productos y muchos más tienen el E120. A partir de ahora, cada vez que vayas a comer algo de color rojo, seguramente que mirarás la etiqueta.